hola hola unos minutitos tengo y voy a aprovechar acá para hacer unos comentarios aprovechando mi experiencia conocimientos de estudio análisis personal ejercicio durante años de psicoanalista psicoanalista de montevideo uruguay fernando raúl otro barrios y en los distintos vídeos he manifestado algunas cosas que lo voy a aclarar acá que creo que vale la pena para que se pueda entender por qué para alguna persona le resulta más fácil la asociación de ideas y se puede entonces convertir más fácilmente en un analizante llamamos analizante por el rol activo que tiene el paciente que le llaman en cualquier otra profesión analizante se llama en el proceso analítico psicoanalítico el analizante entonces tiene que aunque sea dice algunos por freudianos y el propio freud como que se abre y se cierra el inconsciente no estoy de acuerdo con la idea esa no es para mí no es feliz pero por lo menos queda clara la idea de que de a ratos podemos hacer eso no y obviamente que escuchamos digo porque para los que dicen el inconsciente queda por fuera incluso el propio benjamín don se equivoca diciendo eso que si el sujeto hay que tratar de que no esté presente pero escuchamos con el inconsciente eso lo dice fernando raúl otero barrios quien les habla bueno ahí está una serie de puntos que van a aclarar es cortito lo que voy a plantear o ponerlo así para que quede más derecho lo traté de hacer más derecho pero quedó cortado pero ahí quedó un poco más derecho lo importante que quede claro lo que voy a tomar como puntos que son los puntos esenciales para poder entender por qué hay personas que directamente van a un psicoanalista y les cuesta hacer la asociación de ideas y eso obviamente asociación de ideas junto con la forma de trabajo nuestro de la forma de trabajo en cuanto a la atención que nosotros ponemos es la atención parejamente flotante si quieren ahí hice un vídeo hace unos días atrás hablando justamente algo que es fundamental entender y que aproveché algunos planteos de un colega que para mi gusto no eran tampoco muy felices y bueno explicando por qué no eran felices esos conceptos regla fundamental entonces es asociación de ideas por parte del analizante y la forma de trabajo nuestra en cuanto a la atención atención flotante si hay un super yo hostil número uno sumado a un pensamiento concreto primero lo menciono después lo analizamos un poco mejor sumado a una represión una persona inhibida con baja autoestima un funcionamiento predominantemente obsesivo donde muchas veces hay rumia del pensamiento el mecanismo principal del manejo del manejo de la energía de la sublimación y arrancamos con algo que es básico cualquiera va a un médico y mejora aunque el médico no hizo nada el médico les dio unas pastillitas que son una vergüenza este al contrario hasta pueden ser hasta contraindicadas pero la persona mejora porque cree que ese es el mecanismo el sistema está armado de tal manera de que todos van primero a un este psiquiatra incluso que el psiquiatra que el psiquiatra no tiene idea de psicología el lugar será al revés el psicólogo no se va a quedar con el trabajo y deriva muchos psicólogos colegas psicoanalista también pasa también es un crimen no este necesitan mandar a psiquiatras cosas que no son para psiquiatras y el psiquiatra obviamente no va a decir no esto no es para mí ellos agarran ellos agarran ellos agarran su trabajito y vamos arriba y así está el mundo no empastillado hasta de punta a punta este el planeta entero no entonces vamos a analizarlo muy muy por arriba no super yo hostil no arrancamos con el primer gran punto no un super yo hostil exigente que todo debe ser eh controlado todo tiene que ser correcto etcétera etcétera que obviamente casi que es un sinónimo con el funcionamiento de el obsesivo que está por ahí abajo acá no pensamiento funcionamiento obsesivo este lo podemos poner así va a ser mejor capaz entonces ahí tenemos el funcionamiento obsesivo funcionamiento obsesivo y super yo hostil casi que son sinónimos o sea el neurótico obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo tienen un característico super yo hostil en la mayoría de las veces podemos detectar ese super yo exigente donde entonces como consecuencia es el que actúa mejor sobre el yo y el que queda reprimido obviamente es un degenerado es el el de el mundo del inconsciente lo reprimido los sueños las pasiones el la lujuria el sexo droga y rock and roll todo eso reprimido totalmente número uno número uno número dos un pensamiento concreto acá es material concreto pasa tal cosa mostrame las evidencias etcétera etcétera no entonces mostrame la evidencia que vos tenés amor que vos tenés ansiedad vamos me tiene que temblar la mano algo no sé buscar un aparatito porque todo tiene que ser con evidencia no que yo estoy dolido porque murió mi mascota mostrar el aparato y si no esto no es válido no y el sistema obviamente que le conviene eso para no ir para el mundo de lo más importante que son los afectos lo invisible a los ojos dijera Antoine Saint-Exupéry 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 en el principito lo esencial es invisible a los ojos no bueno pensamiento concreto o sea que nada de abstraerse que bueno abstraete y delirá incluso uso la palabra delirá porque delirá o de divagar este capaz que le suena mejor a alguien para decir lo que vos digas bienvenido sea puede hablar no importa no pienses de lo que estés hablando porque pienso donde no existo existo donde no pienso y acá necesitamos que exista y no piense hay represión entonces junto con la inhibición entonces la persona le cuesta hablar le cuesta hablar no es porque sea tímido necesariamente sino está reprimido inhibido no tiene o sea no hay un estímulo dice pero por qué voy a hablar no lo que enfermó la palabra no va a curar la palabra habla no te creo si no te creo no hablas y ya está represión inhibición junto a lo anterior pensamiento concreto super yo hostil vamos en el horno agregamos baja autoestima acá está mi palabra mis letras son espantosas baja autoestima entonces lo que yo voy a decir no es válido todavía con la exigencia y además yo no sé decir cosas importantes qué es decir una cosa importante si lo decís para el analista tiene que ser importante lo de bla 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 tengan en cuenta que no lo considero bla 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 todo lo que diga es importante habla acá no va a ser este su valorado nada incluso hay quienes dicen después contradictoriamente no pero tiene que ser tan parejamente flotante que todo es igual y tenemos que atender todo como que todo es desigual porque tenemos una tensión estricta y yo pongo el ejemplo la mejor forma lo que pasa que no nos van a creer van a decir le pago un loco que está este jugando al tetris o al ajedrez ajedrez capaz que no no sirve algo automático tiene que ser algo automático o está suturando este la pelota porque era no sé o está con crochet en la mujer está haciendo crochet no cómo le va a pagar una persona que está haciendo crochet está atendiendo el crochet la mejor forma de atender parejamente flotante cuando surge algo lo va a detectar ese radar funcionamiento obsesivo con rumia del pensamiento entonces obviamente está mecanizado su mecanismo para el juego de palabras de que hay que pensar sobre esas cosas que me son las importantes son las que me tienen atento son las que me vienen preocupando todo muchas veces son creaciones este un pensamiento paralelo no este de esa realidad paralela de el pensamiento obsesivo que lleva a ideas totalmente por fuera de por eso es el delirio delirio en la neurosis que antes uno antes digo porque uno pensaba en la facultad y nadie hablaba cuando hablaba de delirio estamos hablando de psicosis esquizofrenia etcétera no en absoluto el delirio del obsesivo del trastorno obsesivo compulsivo el delirio de la histérica las enfermedades más comunes del planeta los que tienen estructura entre comillas normales como cualquiera de los que están escuchando el vídeo es una neurosis tiene pensamiento muchas veces rumia de pensamiento o sea tiene delirios se aparta del del carril del carril sublimación obviamente entonces la energía está toda puesta en las cosas sublimes y esto es perder el tiempo cómo voy a hablar de por ejemplo siempre digo algún paciente que me viene y me dice no acá yo no vengo a hablar de música de rock de mis juntas del fútbol del rock no sé no no de acá vengo a hablar de lo importante claro eso es lo importante tuyo a vos te gusta el fútbol no no lo amo y el rock también te gusta eso es el gran escape para mí y sabes que te faltó mencionar que acá no vas a venir a hablar de sexo no es una degeneradez y acá entonces sólo vamos a hablar de fútbol rock y drogas y sexo drogas entre comillas porque la droga que es la droga es el goce parcitario sublimación y sobre todo vienen y como no está en el tapete lo más importante para todo ser humano es vaya a un analista que el analista no se va a robar el trabajo al contrario hace tremendo screening para ver si se queda con ese paciente o no es para él lo deriva no se va a quedar con un paciente que no es para él y van todos al revés a donde creen que les va a salvar y es donde van por las pastillitas y a ser pichicateados para el resto de su vida cronificar el cuadro clínico en lugar de ir a curar bueno para que entiendan por qué hay personas que no pueden hacer asociación libre y por qué para otros puede ser mucho mejor un saludo cordial bueno bueno Gracias.